Hola. Si pudiera viajar a cualquier parte, iría a México. Me encantaría ir a Puerto Vallarta porque las playas son preciosas. También viajaría a la Ciudad de México para poder experiencia la vida en la capital. Quiero viajar a México porque quiero mejorar mi español y también conectar con mi cultura y patrimonio. Primero, necesitaría renovar mi pasaporte. Yo volaría a México y me sentaría en el asiento del pasillo, pero tal vez me sentaría en el asiento de ventanilla a Puerto Vallarta porque el océano es tan precioso. Me sentaría en la clase turista para ahorrar dinero para ir de compras y restaurantes. Tomaría un vuelo directo porque odio hacer escalas. No usaría una agencia de viajes, pero usaría una guía turística y haría mi propia aventura. Yo ahorraría mi dinero para visitar un buen hotel con conexión a internet y aire acondicionado. También me gustaría un hotel que tiene servicio a la habitación y desayuno incluido. Si estoy en vacaciones, quiero más de lo que tengo en casa. Además de las ciudades, quiero visitar la playa y la selva. También quiero visitar algunas ruinas. He estado en Teotihuacán y me encantó. Al volver a casa, estaré triste porque sé que me lo pasaría muy bien. ¡Adiós!